Yo la verdad profundamente no querría que este tema se politice. Ustedes saben que algunos de los que han hablado por los medios justamente son candidatos en las próximas elecciones. Yo no quiero politizar ni meter en la campaña electoral este tema. Las obras se ejecutaron, en algunos lugares los propios vecinos pidieron que las paráramos, porque ellos entendían que no había el estudio de impacto ambiental correspondiente. Estamos teniendo reuniones con algunos de esos vecinos para clarificar por qué nosotros entendemos que el estudio de impacto ambiental en el caso de una limpieza o sistematización del río no hace falta. En algunos otros tramos de otras localidades sí lo hemos llevado adelante. Y obviamente las obras de fondo que hacen la regulación de las lluvias y la regulación de los cauces implican inversiones cuyo estudio se está llevando adelante en este momento. Estudios que implican obviamente un exhaustivo avance de un proyecto ejecutivo y también un estudio de impacto ambiental que lo acompañe. Con lo cual eso obviamente lleva un tiempo y es lo que estamos desarrollando. Hemos firmado convenios con las tres facultades de ingeniería, tanto de la Universidad Nacional de Córdoba como de la Tecnología y como de la Católica, y también con la Cámara Argentina de la Construcción y Delegación Córdoba. Y con todo ello estamos trabajando y avanzando junto con los intendentes en los proyectos ejecutivos de obras que una vez que estén definidas y avanzadas en sus aspectos ambientales, procederemos al proceso licitatorio. Gracias. 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 Gracias.